Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo hoy, estamos acá en LOLcito Vamos con Vayne, sexta, no, séptima partida de SoloQ No sé viejo, nos están rompiendo el orden Nah, mentira, en realidad nos tocan pibes muy malos Por ejemplo en la botlane recién me tocó un Blitzcrank que literalmente pegó tres ganchos En todo el game, fue un game de media hora, tres ganchos pegó el chabón Y el primero lo pegó al minuto 20 O sea, háganse una idea de lo que fue lanear con ese pibe Contró una real y una nami que, puro jarrás, puro poke Desastre viejo Ah, ¿estás escuchando un temazo? ¿Le vamos a dar play un ratito? Ey 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 Bien ahí Y Lobby, está demente el negro A ver qué sale de esta poronga Tengo una Mumu igual O sea Está bien, me gusta el CC que tiene El que pone, obviamente Mete un daño interesante en área Pero No me gusta que le vayan a romper el orto en las junglas Pero bueno, vamos a ver qué andas Depredador Cool Tenemos un Dragon acá Está acá Ole Te cabe el primer hit, amigo El Draven si es malo lo voy a ganar Y les explico por qué le voy a ganar al Draven yo ¿Por qué? Porque Si sos Draven Y no estás fit Te tenés que concentrar en Picapear las hachas Las hachas Son la mitad del personaje, más o menos Si vos no agarrás las hachas No sos nadie Tenemos dos, eh Yo que vos Iría a pelear A mí Yo que vos, amigo Iría a pelear un ratito, eh No, está bien, está bien Yo que vos, amigo Iría a pelear un ratito ¿Qué le pasa? Va a tirar Flash Oh my god Estuvo tenso, estuvo tenso, eh Oh, shit, el Caddy Ahora, Pyke también gastó Flash El Pyke está ahí adentro del Yuyo, encima Encima Boom Let's go Double kill Ah, no, pará Ah, no, el otro se lo sacó el 3, ya, amigos Bueno, estamos farmeando bien para el orto A ver si esto lo podemos hacer bien Pum Pum La ruta Como diría mi amigo Seco Mi amigo el Coscu Mi amigo el... Ya está, se me acabaron los nombres, viejo Al rey que no son mis amigos, pero Se los ve, se los ve Se lo banca Fuerte Estoy como re lento para meter los vacíos No sé por qué La verdad no recuerdo que haya sido así, pero De nada, eh Vamos a ir a A comprar unas cositas A ver qué se compra por acá Pum Un bow Rápido Muy mal eso Bow y una pota Por las dudas Lástima de haber gastado el heal Yo pensé que lo salvaba el... 3, pero no Podre Matus Podre Matías ¿Qué le pasa a la mu? Está re loco No sé si es buena onda tirarle igual La Q a ese bicho en vez de al grande Pero, bueno ¿Qué le voy a decir? Pobre Mumu Buena amiga, calmate No es que quiera pushear mucho tampoco, pero Quiero tener control del bush Que está acá Y aparte me molesta que el Raven esté medio free farm ahí Un poquito Pesado Tenemos un Iverno Buen escudo Buen... Buen pull Ah, es invisible este pelotudo Está muerto No sé si tiene flash No Buena botlane igual te digo, eh Muy aceptable Nada que ver como la de recién Oh, fuck No lo veo Calmate un poco Hijo ¿Qué le pasó al Rise? Tiene unos problemas mentales importantes me parece Oh, shit Bueno, fue casi, eh No estuvo tan mal Igual No sé El Victor este Me da la cuestión De que es medio malazo Pero bueno Yo sé lo que se puede Tengo ulti, eh Podríamos pelear Si metes el gancho Buenísimo Tenía que ver Agarrar la linterna, ¿no? ¿Va a querer saltar para acá? No, para el otro lado, amigos Bueno, lo matan, lo matan Lo matan el pipe Ah, el Amu se fue, tipo No le importó matarlo Vijo Bueno, lo dejamos vivir No pasa nada, viejo Ay, Dios mío El Rise Está medio jodido ahí, eh ¿Me muere? Ah, qué poquito 9.50 para la espada Esta del orto Ahí lo tenés Al Ivern del mierda Que me iba a gangear Al toque roque Oh Oh Que buen pull Igual el pack está medio cagadito, eh ¿Le sacamos dos niveles? No Sí Nosotros le sacamos dos niveles Y el Dredge, bueno Le saca uno Ahora van a pullear Como unos dementes Lleva Rage Se llama el algún Bueno, sí, sí Se dieron cuenta De todas maneras Se le nota bastante El hijo de puta Que le gusta ragear, eh A ver ¿Dónde está el Rise? Se adelanta Se muere Va, debería morir, no sé No, no va a adelantar Igual Tres Por suerte Meten unos ganchos Increíbles ¿Cómo te llamás, amigo? Matus Se viene el honor, Matus Si ganamos, ¿no? Si perdemos Te cago reportando Ah No entiendo mucho Los ganchos esos Estuvo muy cerquita de eso, eh Si no hubiera metido El bus de velocidad Y se hubiera muerto Rápido Así nomás El low elo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo le metes un poquito De presión ahí a Al amigo? Ah, pelotudo Se va a morir el Rise Se va a morir Se va a morir Es muy loco Flashear una vaina Porque vos de repente Pensás que te va a salir Pero no te va a salir O sea Es medio raro O sea Sentís que te vas a morir Pero pensás que vas a vivir Como un campeón Y no No funciona de esa manera ¿Cuánto me da esto? 15% ¿Y esto? 35 Chao, amigo Las botas Las botas Y... Podría armar Podría armar esto, eh Que dicen que está Está rotito No, mentira Está rotito Sí lo probé el item Me dijeron igual Al principio Que estaba rotito Que... Tipo El primer golpe Que metías era crítico No solo que es El primer golpe Que metías es crítico Sino creo que haces Un daño extra Porque... Del 140% Del daño Y te da velocidad de movimiento Que para una de carry Es bastante útil La velocidad de movimiento No nos engañemos Oh, shit Estuvo bien pensado Amigos, eh No voy a decir Que el pike es malo Porque eso estuvo Estuvo interesante Si no hubiera estado Un básico Hubiera tenido La posibilidad De escapar Nice, nice Usa la caja Usa la caja Linterna ¿Buena? Cool Está loco Mirá si voy a hacer un... Ah, no Es un heraldo Lo podemos hacer Pero quiero tirar La torre de medio Primero Ya voy, amigo Dame un segundo Esforzamos un TP De Camille Por suerte Eso es Todo tuyo, amigo Si se asoma por acá Capaz la podemos matar No, no se va a asomar Vamos, Ryze Va a farmear vos Yo farmeo acá Cool Winter Sand Me siento igual Como que el juego Ahora es un poquito Más rápido No se por qué Están los cinco en medio Así que hojaldre con eso Ojaldre criollo No se si Me va a quedar un ratito Hasta que Hasta que se vaya el doble Mientras el Ryze Pushean En realidad Ah, mirá Es canalizable Y lo podes apuntar Oh, shit Estoy hecho un loquito Creo que está Pike Por acá Estoy medio Meio fegadito, amigos Meio fegadito, amigos Meio fegadito, amigos Meio fegadito, 14-0 Tenemos un dragón breve voy a comprar el trinket este no tienen ni idea de que juegan y lo que pasa es que mi trash juega muy bien o sea yo la mitad de la lane o más de la mitad yo creo que es atribuible al trash no es que los de bots sean malos sino que el trash es bueno o por lo menos sabe pegar los ganchos predecir es interesante digamos jugar de AD carry contra un trash así te tiltea muchísimo porque vos pretendes que se yo farmear y viene el trash te pega básico te pega básico te pega básico te cansaste que te pegue básico se empezó a estradear un gancho en la jeta que se yo es es un poco cans se cansa boludo te cansa bastante el pack dejó un guarda ahí cool podríamos ir a la de bot no está la blanca acá no está en medio ellos saben igual que no pueden pelear tienen mucho miedo por ejemplo ahí en medio podrían iniciar son solamente dos tenemos uno acá o sea tenemos dos en medio y otro allá y no quieren iniciar tiene un caso la camille por ejemplo está haciendo un split y no sé qué va a ganar con ese split 3 básico le metí al chabón es 3 está muerto con el red me parece si no sojea él está muerto no está bien está bien está bien qué suerte tenés amigazo la leleng podría intentar matarme total ya tiene todo perdido o sea una cuestión de probar nada más tengo ulti igual que no se ha hecho un poquito a la misma aquí sí ya para allá tenemos un gran de sí y y y y y Daño para matarme tienen Lo que pasa es que No sé, es como que tienen un poquito de miedo Un poquito nada más Quizás si se animaran un toque Por ahí las cosas hubieran podido cambiar Al principio Ahora, no sé, por ejemplo, mirá La LeBlanc me pegó todo el combo, me pegó un K Y yo tengo un K300 de vida, o sea Tampoco es una gran cosa Y eso que no sale el daño que hizo el Eco de Luden O sea que, ojo De ganarnos, podrían habernos ganado Lo que pasa es que cuando se prestan Estas confusiones por el tema del feed Cuchao, dijo el Rayo McQueen ¿Qué le pasa, boludo? Cuando se prestan estas confusiones Por estos temas medio raros Tales como El feed Que tiene un personaje Es como Es como raro Porque vos sabés que el chabón te pega una bocha Pero también es frágil Es muy frágil, boludo Un K400 de vida Lo huele a cualquier asesino Vamos a ir por top Y terminar el game Ese es el problema Y eso que mi farmeo Está muy poco decente ¿No? La mitad O... Sí, no La mitad de lo que estoy pegando Es gracias a las kills Mucho feed Mucho orito Igual si quieren iniciar O iniciar ahora Leblanc Reventadísima Mal Tienen cuidar medio también Aparte Podríamos intentar matarlos Me parece Oh Boom baby Let's go Let's go Let's go Ok Que soy yo Interesante 4 wins 3 derrotas Este cartel si sale solo Ahora en teoría No sé por qué sacaron eso Igual me servía bastante Para el final del video Esto como medio raro ¿No? Medio extraño Le vamos a ver ¿Dónde está el 3? No, sin muta No Líder estratega Le vamos a ver Porque es un capo el chabón Oh Estas misiones de Lord A ver 10 piezas de worlds No tengo ni idea Que hacer con esas piezas Pero van a quedar ahí Gana dos partidas En cualquier cola Potenciar De experiencia De 3 victorias Interesante Interesante La shit El precio del botín De artesanía Hextech Es razonable Muy en desacuerdo A ver si bajan el precio Los hijos De puta Eh, bueno Nada, gente Las runitas Las mismas Que usé con Tristana Me parece Lethal Tempo A ver si están acá Acá están Lethal Tempo Sobre curación Celeridad Golpe de gracia Impacto suito Y colección de ojos Así que bueno Nada, gente Ya saben Las quieren ahí Las tienen Yo soy Bit Como siempre les digo Play the game Nos vemos Música 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 Música